Hola y bienvenidos, mi nombre es Elianías Esteban y hoy no les traigo la segunda clase del curso de Responses Design He tenido todos los problemas del mundo esta semana y por tanto no he podido lanzar el video Hoy lo que les tengo son una tira de preguntas y respuestas que llegaron por el anterior video Y sin más, vamos Ah, ¿Cómo voy a resolver yo preguntas y respuestas? Ustedes me las tienen que mandar por Twitter a arroba leonías Esteban Solo activan las respondidas, yo las voy a poner como favoritos y las vamos a leer aquí en un video que grabe Alfiles me pregunta ¿Cómo puedo hacer con Display Inline Block y Vertical Line Stop en LI para que no tengan márgenes entre ellos? Lo que quiere hacer Alfiles es hacer un menú y que este menú no tenga un margen entre todas las opciones del menú ¿Por qué? Porque cuando tú pones un bloque con Display Inline Block se genera un margen fantasma Hay una forma de hacerlo, si la hay, yo prefiero explicarla con código y la vamos a ver en los siguientes videos del curso de Responses Design Y por si acaso no es usar un margen derecho con menos 4 píxeles No, no es, es una forma súper cool y por eso prefiero hacerla con código Segunda pregunta Alex18 me pregunta Para el próximo tutorial de la universidad me gustaría ver responsables de menús, fotos, banners Ah, sí, sí, efectivamente vamos a hacer responsables de menús, fotografías Pero banners, si esperas que le haga un resize a un banner que venga de AdSense De repente sea perjudicial ya que AdSense te pide que sea un tamaño definido Y eso es parte de cuando tú haces un banner de ellos Entonces, pero de repente quieres simplemente reacomodarlos en algún otro lugar Para que no molesten mucho el contenido Y eso sí, sí, sí que se puede A ver Otra cosa, por qué usas como resolución máxima 1000 píxeles Tiene alguna especial EOS Carve No, no, yo uso 1000 píxeles porque soy fancy No, nada raro Si ustedes usan 960 píxeles No hay ningún problema Esto solo es justo a mí, nada más A ver, ¿quién más me dicen? Sistema suma Muestra cómo aplicar responsive design a imágenes A eso se los puedo adelantar A las imágenes Ustedes pueden ponerle una clase, una idea a la imagen Y manipular la imagen con CSS O pueden simplemente manipular la etiqueta IMG Y aplicar lo mismo que yo hice en el anterior video Un ancho máximo, un ancho porcentual O como ustedes quieran, la imagen se va a redimensionar Sí, inténtenlo Y si tienen más preguntas, pues ahí la llevamos Al fili se vuelve a preguntar ¿Hay una forma de hacerlo sin el float? Ah, eso es que porque yo en el anterior video Puse los bloques, derecho e izquierdo Con float left, ¿no? Float left, float right Y sí, sí hay Puedo hacer con display en el blog O también puedo hacerlo con posiciones absolutas Y después de tener un poquito de creatividad con CSS Adalit 0108 No me salió con esto Media query screen and Y pones entre llaves max width 1000 píxeles ¿Qué vende malo aquí? Este ancho máximo no va entre llaves Va entre paréntesis Adalit Adalit Va entre paréntesis Y luego recién abre las llaves Eso es por eso que no se está funcionando Más asignación José Nobile Response design en HTML4 CFF 2.1 Tu respuesta es No No se puede No porque No existían media queries Que te consulten anchos En ese entonces Había un media query Que solo te consultaba Para que tú puedas hacerle Una hoja de estilo alternativa Por si iba a ser un diseño para impresión Nada más Así pero reimaginar no Podía, claro Podías hacer layouts fluidos Usando porcentajes Podías Pero Meterme media queries Como lo estamos haciendo ahora No Juan García ¿Cuáles son los tamaños a considerar Para los distintos dispositivos? El estándar son 1024, 768, 480 píxeles Pero yo prefiero ser rebelde Y hacerlo de otra manera Depende de tu web Depende de en qué tamaño Necesite un cambio real Para que se siga viendo bien Y no simplemente acomodarte al estándar Por ejemplo Yo voy mejorando la lava A los 700 píxeles Y entonces Eso es todo Esas son todas las preguntas y respuestas Que tengo para hoy Anuncios Acá en GitHub Yo les había hecho un video anterior Que tengo todos los archivos Que yo voy a ir haciendo Para el curso de Error Responsive Design Si tú no sabes GitHub Si tú no tienes una cuenta Si no sabes usar GitHub Simplemente te lo puedes descargar aquí Con este botoncito Y te lo bajas con un archivo comprimido Y ya está Y ya puedes usar los archivos Para que los pruebes Edices y veas como están Listo Esto es todo Y Ah Cierto, algo más No olviden mandar sus tweets Estoy aprendiendo Responsive Design Con Leonidas Esteban Los espero con un beat En el próximo video Del curso Pronto 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 Son unos días Hasta luego Bye